El bautismo de Jesús Una historia de la vida de Jesús Este es Juan Juan vivió hace aproximadamente 2.000 años Dios le dijo que viviera en el desierto para hablarle a las personas que fueran a él Juan les decía a las personas que cambiaran su manera de vivir Como evidencia de que realmente querían llevar una vida mejor y seguir a Dios Él los sumergía en el río Jordán Ese proceso se llamaba bautismo Por hacer eso con la gente, él era conocido como Juan el Bautista Un día, Jesús fue a visitar a Juan para ser bautizado por él Juan descubrió que Jesús era el Hijo de Dios Y por eso se dirigió a la gente que estaba allí y les dijo Este es el hombre de quien les hablé Les dije que vendría alguien que sería más importante que yo Él es quien fue enviado por Dios Él hará que nuestras acciones puedan ser puras nuevamente Pero Juan no quería bautizar a Jesús Tú deberías bautizarme a mí, Jesús Dijo a él Pero Jesús le explicó que era importante que Juan lo bautizara Así que Juan lo hizo Justo cuando Jesús salió del agua Una paloma se postró sobre su hombro Esta fue una señal de que el Espíritu Santo estaba en Jesús Y que lo guiaría desde ese momento en adelante En ese mismo instante También se oyó una voz desde el cielo que decía Este es mi Hijo amado Y en quien me alegro Jesús tenía 30 años cuando esto sucedió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!